Buenas tardes, estimados ciudadanos de Málaga, camaradas, amigas, agentes de la ley y de la orden, voy a explicar un poco a grande rasgo los motivos por los cuales estamos aquí concentrados. Son tres. La primera de ellos, para denunciar las instancias de televisión, y seguir por los camaradas de iglesia, un partido que realmente continúa como se ha desarrollado. Y el segundo, la resolución política, mediática y policial que estamos estudiando los nacionalistas en España. Y tercero, el nuevo proyecto de reforma del nuevo penal de la República de la República de Colombia, que no voy a hacer otra reforma más que para acabar con nuestros derechos, con nuestra libertad de expresión, y así ha estado hablando de un mapa político que no va a poder ser del mundo. La juventud nacionalista se concentra aquí por varias razones, para denunciar el primer lugar, como ya ha dicho, las detenciones abusivas y despedidas contra varios miembros del partido Amanecer Dorado, incluido también en esa carta de ropa el mismo presidente. Amanecer Dorado, como ya ha dicho también, es un partido legalmente constituido, contra el cual sus adversarios políticos no han podido abusar, no sus artimañas legales, e incluso improducidas para arreglar el avance de la formación nacionalista riva. La excusa ha sido sencilla, se acusa al partido y a su intención de formar una banda criminal y organizada. Las pruebas hasta el momento son nulas, ya que se les acusa de terapia de armas, explosivos y planear asesinatos. El desencadenante de esta cacería es la muerte de un tracero antipartista, tras una discusión motivada por una simple disputa de un partido de todo el mundo, la derrota a los parques. Tras la muerte, la maquinaria operativa del sistema, al servicio de los intereses de la clonca, del sistema financiero internacional y demás, ha sido implacable. Detenciones, registros y todo lo que hemos podido ver en los noticiarios de estas semanas. Lo que viene a ser una total vulneración de los derechos como parlamentarios legítimamente elegidos por los griegos. No es al margen de los suportos o apuramientos de los que deberían gozar, ya que de la noche a la mañana han buscado las alternativas diversamente legales para poder proceder a sus detenciones. A día de hoy la constitución última no contempla la ilegalización de partidos, así como tampoco viene reflejado en su juego penal. Debido a esto, el gobierno de la Constitución, Yo no sé lo que se lo propone, estoy llevando más rato. Poco a poco se van desmontando una trasuna todas las acusaciones vertidas contra amanecer Dorado y ahora los resumiendo ya han sido fotos en libertad, pero no sin antes haberles aplicado medidas de función, tales como fianzas, retiradas del pasaporte y limitaciones de libertad. Continúa la ley de hoy privada libertad del presidente del partido. Aquí vive el éxito de amanecer Dorado, a pesar de la no existencia de pruebas. La respuesta al porqué de su situación es muy sencilla. Tiene que detener a amanecer Dorado, sea como sea.